¿Qué tal? Los saluda Emanuel Ruiz y desde la Ciudad de México le presentamos El Mundo en Breves. El periódico El Universal de México cita a Vladimir Putin diciendo que Estados Unidos mantiene a Snowden bloqueado en territorio ruso, pues han amedrentado al resto de los países que quieren acogerlo y han detenido su movilidad para trasladarse a los países que siguen resueltos en darle asilo. En España, el rotativo El País destaca los escándalos de Mariano Rajoy. Dice que el ex tesorero Luis Bárcenas pagó a Rajoy 25.000 euros por conceptos de sobresueldos. En medio del escándalo, la prensa internacional critica a Rajoy por su negativa a dimitir de su puesto. En su edición digital, el economista de México reporta el secuestro de Everto Taracena Ruiz, quien el pasado mayo dio cuenta del decomiso en una casa relacionada con el ex tesorero de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda. El notario fue secuestrado el pasado 14 de julio en una ranchería en Tabasco. La temporada de lluvias sigue afectando a varios países del mundo. En China, las lluvias torrenciales siguen provocando inundaciones y desbordamiento de ríos en varias provincias que se suman a las tragedias ambientales que han azotado a la nación este verano. Fuertes precipitaciones afectarán partes del norte y el suroeste de China durante los próximos dos días anunció el Centro Meteorológico Nacional. El centro emitió una alerta azul por tormentas y predijo que una serie de fuertes temporales castigarían parte del norte del país, las regiones a lo largo de los ríos Amarillo y Huaijé, algunas zonas de las provincias de Jiangxi, Yangxi y Yunnan y parte de la cuenca de Sichuan. Las precipitaciones alcanzarán los 150 milímetros en algunas de las áreas mencionadas que sufrirán el embate de una nueva serie de tormentas entre el miércoles y el viernes. La institución advirtió que las regiones afectadas por el terremoto en Sichuan registrarán lluvias durante los próximos cuatro días y que las partes occidentales de la cuenca también recibirán la visita de lluvias torrenciales entre el miércoles y el jueves, con precipitaciones entre 250 y 300 milímetros y riesgos de desastres secundarios. Las fuertes lluvias han afectado a más de 508 mil residentes de las provincias de Sichuan y Yunnan, según las autoridades locales. Corresponsales de Xinhua reportan desde Beijing, China. Y ahora los dejamos con El Mundo en Breves. Adli Mansur se reunió el domingo 14 de julio con el canciller jordano, Nasser Judé, en presencia del ministro saliente, Mohamed Kamel Amir. En dicho encuentro, ambos líderes mantuvieron conversaciones sobre las relaciones bilaterales entre los dos países y las maneras de mejorarlas. Judé transmitió un mensaje de apoyo del rey Abdullah II al nuevo presidente interino, donde subrayó la importancia de mantener la seguridad y la estabilidad de Egipto. El portavoz de la ISAF, el general Heinz Feldman, dijo a los medios que la Fuerza Internacional de Asistencia permanece comprometida a apoyar a los afganos durante la transición de seguridad en que las Fuerzas Armadas afganas asumieron control total de las operaciones de seguridad en su país a partir del 18 de junio. La OTAN y otras naciones continuarán su compromiso con Afganistán y el pueblo afgano bajo una nueva misión llamada apoyo absoluto. Análistas de China como Lu Shen Wei, economista en jefe del Banco Industrial de China, opina que la desaceleración que ha sufrido el crecimiento económico en China se encuentra dentro de las predicciones del gobierno chino y que aunque este es un efecto a corto plazo, puede ayudar a largo plazo a llevar a cabo las reformas en cuestión del crecimiento y la mejor estructura financiera del país. El gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha un proyecto que busca enseñar educación vial en bicicletas y promover el uso de la misma como un medio de transporte. Este evento que se realizará en el Zócalo Capitalino cuenta con 40 instructores que capacitarán a los asistentes mostrándoles señales viales para una mejor convivencia con los automovilistas y los peatones. Gracias. 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 Gracias.